Ningún vallenato se salvará de la reforma tributaria. Aunque no lo quiera, todos recibirán el impacto de la disposición del gobierno colombiano que busca recaudar recursos para tapar el hueco fiscal de la nación. Cualquiera dijera que pues como no son los alimentos más consumidos de repente no tienen impacto, pero sí, ¿por qué? Porque son productos de aseo, celulares, calzado, incluso pasajes aéreos. Desde este primero de febrero comenzó a aplicarse la nueva reforma tributaria, cuyo mayor impacto se siente al pasar el IVA del 16 al 19% en la mayoría de los productos de consumo popular. Evidentemente no solo afectará el bolsillo sino el consumo mismo, es decir, la afectación es por doble vía. Desde el punto de vista de nosotros, el colombiano que consume, el vallenato que consume a diario y el vendedor o distribuidor que por supuesto se cree que las ventas van a disminuir. Para el economista José Antonio Larrazaba, la reforma tributaria impactará fuertemente el bolsillo de los vallenatos porque se aplicará a la mayoría de los productos y servicios que existen en el mercado. Y es por ello que se debe tener mucho cuidado al momento de realizar los gastos familiares para no superar los ingresos. El tema aquí es siempre tratar de equiparar los ingresos con los gastos. Yo no puedo gastar más de lo que me ingresa y en ese sentido tengo la única forma para poder cuadrarlo es buscar alternativas de producto. Otro tipo de producto o otro tipo de consumo que reemplace aquello que va a ser mucho más costoso. La nueva reforma tributaria comenzó su aplicación este primero de febrero tras un mes de implementación y cambios en los establecimientos comerciales para ajustar las tarifas del IVA del 16 al 19%. La nueva reforma tributaria comenzó su aplicación este primero de febrero tras un mes de implementación y cambios en el mercado.